El 80% de la población está muerta Soy el Prisas Suicídate No Cases animal quítame tus putas manos a mi O te voy a afunar en tu té pedazo de puta Jaja pinche wey, ayuda Y vos, soy tu Apiola, no me puedo mover Y porque no, no puedo Oh, jajajaja pinches putos ya llegué No ¿Qué? No Ah, piola una esmeralda Sonic ayúdame, los municipales mataron a Shadow Jaja le pasa por negro Oh Ah A nuevo Sii, boludo, si tu recorto, no mames a la verga Stop IDENI Gracias.